Buenas tardes Alex, buenas tardes Ariela, qué placer poder saludarles a esta hora de la tarde. Déjenme contarles que aquí en el centro de Tegucigalpa también hay turismo religioso, son muchos los capitalinos. Voy a pedirle a nuestro camarógrafo Miguel Ordóñez que podamos hacer un giro de 360 para que podamos ver la cantidad de personas que ha decidido quedarse en la ciudad capital. Y es que aquí también hay turismo religioso, los alrededores de la capital metropolitana San Miguel Arcángel pues siempre son un interesante atractivo puesto que se ha comenzado la fabricación de las tradicionales alfombras. Ya les hemos estado mostrando un poco acerca del avance pero también hoy quiero mostrarles esto que está justamente aquí frente a la concha artística del parque central de Tegucigalpa. Y es que hay algunas imágenes también representativas del triduo pascual tal cual nos lo mencionaba don Roy Arthur en su nota muy acertada por cierto. En donde bueno aquí podemos ver a Cristo crucificado y un letrero en la parte de abajo que nos narra el porqué de la muerte de Jesús justamente para alabar y perdonar todos nuestros pecados. Está también otra de las imágenes que es María Santísima que acompañó a Jesús durante todo el recorrido de la cruz que justamente eso significa también la palabra vía crucis es el camino de la cruz. Eso es el vía crucis no lo interprete usted de ninguna otra manera y una tercera imagen que podemos ver por este lado que significa la pasión de Cristo y ese sufrimiento que pues nuestro Señor llevó desde que fue condenado cuando fue humillado escupido vendido por 30 monedas de plata. Y luego pues que representó también la muerte en la cruz que lo obligaron a cargar pero la buena noticia para nosotros los cristianos y es esa buena nueva que nosotros siempre gritamos. Es ese sepulcro que está a mis espaldas este sepulcro que está vacío en ese sepulcro no hay nada lo ha mencionado Maxerna tantas veces en HCH Radio que usted puede ir a la tumba de Mahoma puede ir a la tumba de Buda y ahí están los restos de Buda los restos de Mahoma pero en el sepulcro donde murió Jesús no hay nada no hay nada porque está vacío. Y es eso lo que nuestros hermanos de la alcaldía han decidido representar en este sepulcro voy a ingresar un poco aquí aunque le va a cambiar un poquito ahí la imagen a ustedes pero aquí podemos ver la representatividad de un Jesús acostado en este sepulcro pero que este Jesús no va a estar más aquí a partir del día domingo de resurrección y que ha resucitado con gloria. También acá en el parque tal cual ustedes lo están viendo en imágenes de Miguel Ordóñez pues hay pinturas representativas de los cuadros bíblicos de esos cuadros que han sido plasmados para poder entender de una mejor manera el misterio de la pasión muerte y resurrección de Jesús. Quisiera pedirles que me acompañen por acá porque ha sido montado también un museo un museo en donde se ha tenido una réplica o se tiene una réplica de el santo sudario de Turín. Les comento así rápidamente que es esto el santo sudario de Turín es la manta en la que fue envuelta Jesús para ser depositado en el sepulcro. Y esa manta ha quedado plasmada con el rostro de Jesús y quedó plasmada justamente en sangre. Esta es una réplica de ese santo sudario de Turín que fue plegado y justamente por eso tiene esas formas en cada uno de los pliegues con la sangre de Jesús. Lo vamos a entender de una mejor manera en una imagen que tenemos por aquí, se las quiero mostrar, que esa imagen justamente quedó impresa en ese santo sudario. No es algo que haya pintado Picasso, no es algo que haya pintado Da Vinci, no es algo que haya pintado cualquiera de los pintores famosos, no, es el santo sudario de Turín. Vemos también otros objetos representativos de la iglesia católica, esto que no es lógicamente la corona original que se le colocó a Jesús, pero sí en este pequeño museo religioso que está aquí en la concha acústica, pues que ha demostrado justamente lo que sufrió nuestro Señor Jesús. Esta es otra muestra del sudario de Turín y que pues los capitalinos podemos venir a disfrutar hasta aquí al parque central, a la concha acústica. Esto que está aquí es una muestra de las cadenas y de los clavos con los que fue crucificado Jesús, que la historia bíblica narra que fueron tres. Estos que no son clavos con formas muy bonitas, redondeaditos, ni siquiera, de hecho estos que están acá, pues están bonitos con lo que se cuenta en la historia religiosa que fue crucificado Jesús. Unos clavos rústicos que fueron incrustados en la piel que atravesó hueso, que atravesó músculo, que atravesó nervios para poder ser guindado en la cruz. Pero se nos dice también que no fueron los clavos los que sostuvieron a Jesús en la cruz, fue el amor por todos nosotros, por usted y por mí. Aún cuando a veces seamos hijos malagradecidos, no nos acordemos en esta Semana Santa. A mí me encantaba, por ejemplo, que hoy Ariela decía que no nos engañemos, que esta Semana Santa no es para vagar, no es para la playa, que sí es bonito, ¿verdad? Será ciertamente, pero sin olvidarnos del verdadero motivo y la verdadera razón de la Semana Santa. Y es pues ese misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Para hoy, ¿qué es lo que se viene para hoy en la Iglesia Católica? Ya lo hemos venido mencionando, es la celebración de la misa del lavatorio de pies en la última cena, la institución del sacerdocio y la aprehensión de Jesús. Por eso hoy se da también la procesión del silencio, una oportunidad para poder ir orando, para poder ir meditando en los misterios de la aprehensión del Señor para mañana, pues, encontrarnos con el Santo Vía Crucis. En cámaras de Miguel Ordóñez, si no hay preguntas, Ariela, Alex, yo regreso con ustedes desde el centro de Tegucigalpa.